Gente revivenme wey, estoy ahí por las escaleras de la izquierda No monto No reviví el peñón Ay papá buenísima Desde atrás, desde la ventana, detrás de ti Ahí arriba, ahí arriba ¿Ya lo viste? Sí, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Arriba Estuvo bueno, bueno ¿Ese era un escopero? Antes me chingué wey como a 5 Sí wey, estuvo un terror